Hoy van a ver el primer entrenamiento antes de ir a practicar stand-up paddle sobre ríos y rápidos. Lo siguiente que vamos a hacer es equiparnos casco importante por las piedras, chaleco salvavidas o dispositivo de flotación personal a través de neopreno equipados para empezar a realizar nuestro entrenamiento. Lo otro es siempre ir con un colega para que en caso de que estemos cansados o cualquier situación nos pueda tirar la cuerda o nos pueda asistir. Muy importante, cuando practicamos stand-up paddle en el lago o en un sector del río donde el agua es quieta, esto puede ir al pie. De lo contrario, siempre que tenemos rápidos tiene que ir en nuestra cinta de liberación rápida. En este video pueden ir a verlo y aprender acerca del chaleco de guías que es muy importante. Cuando nos vamos a iniciar en el stand-up paddle en corrientes, siempre es importante o es mejor ir de menos a más una cuerda para iniciar. De esta manera prevenimos que la corriente nos pueda llevar río abajo. Muy bien, excelente ya. La posición de rodillas es la más adecuada para iniciar. Posicionamos nuestra tabla a 90 grados y empezamos a remar en el borde de la Eddy Line o la línea de remolino. Más adelante profundizaremos sobre esto. Muy bien chicos, ahora bajamos un poco el río porque vamos a continuar con los ejercicios en otra sesión del río. Así que pongan mucha atención. Cuando ya estamos preparados para remar en pie, lo que vamos a trabajar es el acercamiento a la Eddy Line o la línea de remolín. Estas líneas tienen una particularidad y es que en cuanto las tocamos con la tabla podemos salir disparados si la atacamos horizontalmente o en 180 grados, como sucede en este ejemplo. Una de las cosas importantes es aprender a identificar tales líneas en el río. Por ejemplo, aquí atacamos la Eddy Line en 90 grados. Nos acercamos poco a poco, remamos en el borde. Es la línea imaginaria que hay entre la corriente y las aguas quietas, como lo hacemos en este ejercicio. Una vez estamos posicionados en la línea imaginaria o la Eddy Line de manera controlada, lo siguiente que vamos a hacer es clavar el remo o la pala del remo horizontal a la corriente del río, para atrapar la fuerza de la corriente y que ésta nos arrastre hasta montarnos sobre las olas. Este ejercicio lo debemos repetir cada vez que tengamos oportunidad. Y recuerden que el progreso dependerá del trabajo de cada uno. ¡Ahí va el pechito! ¡Buenas jijemas! ¡Ahh, Dios mío! ¿Es sin miedo ha sido lo más rudo que he hecho que estoy acá? ¡Están haciendo su miedo! ¡Sí! ¡Rígido! Tranquilo, yo manejo la corriente. lo que estoy haciendo eso muy bien excelente juega, mueve las piernas De un lado a otro, balanceate. Fruta del bosque, al aire libre. Muchos vayas.